Bueno, mi nombre es David Granili y me encuentro acá en el hospital porque estoy haciendo algunos reclamos a la hora social de profe porque en realidad no tenemos insulina, yo soy insulino dependiente. La insulina por ahí te la dan para un mes cada tres meses. Tenés toda una serie de burocracias por delante antes de que vos estés en la última instancia para que te la entreguen. Hice varios reclamos, siempre por teléfono y no ha tenido resultados. El último reclamo que hice y lo que estoy haciendo porque tengo algunos amigos también insulino dependientes y lo estamos haciendo a través del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo eleva a la hora social pero no tenemos respuesta. Es decir, hay una ley y hay un presupuesto. Si hay una ley que no te pueden dejar sin insulina porque la falta de insulina provoca daños que no son reversibles, si hay una ley hay un presupuesto. Si está el presupuesto, ¿dónde está la insulina? Yo no quiero creer que la Presidenta nos mienta y no quiero acusar a nadie. Yo en realidad no sé dónde está la insulina que nos corresponde porque si hay un presupuesto hay una ley. Es decir, alguien se queda con la insulina, eso es evidente. La insulina la retiramos en farmacias adheridas, pero la farmacia tiene que recibirla de la obra social de profe de La Plata. Es decir, yo no puedo viajar cada mes hasta La Plata a buscar la insulina porque hay un sistema que está hecho ya. Ahora, ese sistema no funciona. Entonces, yo en realidad no quiero acusar a nadie. No sé, alguien se queda con la insulina. ¿Por qué no llega? Bueno, estamos haciendo los reclamos en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud nos atienden perfectamente, es gente muy amable, pero ellos elevan el reclamo, lo estamos haciendo por escrito. Por escrito, por ley, la obra social tiene 72 horas en contestar. Llevamos dos meses, tres meses sin ninguna respuesta. Uno tiene que estirarla, como quien dice, en vez de aplicarse lo que tiene que aplicarse, se aplica poco menos, tiene que dejar de comer, porque si uno come la glucosa se eleva. Entonces, dígame, los daños que se ocasiona todo esto en mi organismo, que no es reversible, me están torturando, me están matando de a poquito, a mí y a un montón de gente más también.